La tercera copa de Andalucía La tercera copa de Andalucía Mala suerte para las sevillanas que ya empezaban a imaginar el vendaval que se les venía encima Tan solo minuto y medio después, Laura y Beita se asociaban para subir el segundo al marcador El dominio del Cajasur era absoluto El equipo que dirige Alberto Fernández se trataba de sacudir la presión cordobesa a la contra Como en esta ocasión que fabrican Mari Adri Poco más, a las hispalenses les costaba muchísimo trenzar jugadas Además, a eso hay que sumarle errores como este de Carmen Que estuvo muy acertada hasta ese momento Pero que no logra atrapar este balón Y pone franco el gol a la brasileña Dani Pichichi de la pasada temporada en primera La final ya estaba decantada para las cordobesas Su rival, y un claro ejemplo es esta amarilla de mar Se sentía impotente Antes del descanso llegaría el cuarto tanto tras una jugada ensayada Era el segundo gol para Beita En la reanudación, las chicas de David Díaz salieron aún más enchufadas que en el arranque del encuentro Y más tardó solo 25 segundos en anotar el 5 a 0 Las ocasiones se iban sucediendo para las vigentes campeones de Copa Noe, muy activa durante todo el partido Llevaba el peso del ataque cajista El sexto se resistía Pero Isa, en el 10 de la segunda mitad Se inventa este gol para seguir con el espectáculo Y de la individualidad de una jugadora que ha estado en la selección española A una obra maestra del toque de todo el conjunto cordobés A la que pone broche de Nuevo Isa De ahí al final, este remate de Nuria para el San Juan Federópticos Y el octavo y definitivo gol para las campeonas Obra de Tamara, después de un contraataque de Libro Por tercer año consecutivo, el Cajasur se alzaba con la Copa de Andalucía Para el conjunto sevillano, ya era un premio estar en la final Sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar Estamos hablando de un equipo que a día de hoy es el primero de la máxima categoría española Está siendo un referente Y, vamos, éramos conscientes de lo que nos íbamos a encontrar De todas maneras, no estoy contento del todo con la actitud de mis jugadoras En el sentido de que una cosa es Sabes que es su favorito y otra cosa es Esa falta de tensión que ha habido en muchos momentos De todas maneras, tampoco le voy a reprochar nada Porque ellas allí hicieron un partido muy, muy serio Que era cuando verdaderamente tenían que darle absolutamente todo Hoy era un día para disfrutar Favorito siempre, el Cajasur siempre Además es el primero, creo, de división de no, ¿no? Si no me equivoco Y, bueno, lo que teníamos pensado era llegar a la final Y hacer un buen partido Sabemos que es superior a nosotros Y lo que no queríamos, baja la cabeza en ningún momento Y hacer un partido más o menos correcto Las favoritas no dieron opciones Son líderes de la primera edición del fútbol sala femenino Y lo demostraron sobre el campo Sí, la verdad que el partido de ayer contra Cádiz Pues nos costó mucho vencer Sabíamos que el hecho de jugar contra un equipo de división de plata De segunda división Pues nos iba a poner las cosas muy difíciles Porque normalmente estos equipos vienen siempre con una motivación extra Y o están en el partido y sabes competir muy bien O lo acaba pasando mal como correr ayer, ¿no? Ayer ya con el 0-4 ganando Pues la verdad que hubo una relación en la pista Y el equipo gaditano que usó muy bien sus armas Pues supieron aprovecharlo para casi llegar a ese empate No faltando nada Y hoy pues ya el equipo ha sido el equipo que se está viendo Durante la competición de Liga Un equipo muy serio Trabajando muy bien en defensa Y la verdad que hoy ha salido un partido muy completo La verdad que sí, que muy contenta Sobre todo para mí en la tercera Porque desde que llegué aquí hemos ganado los tres años Y la verdad que muy contenta por conseguir un más Y vamos y esperemos que sigamos sumando La tercera edición de la Copa Andalucía Ha sido de nuevo un escaparate para este deporte minoritario Que lucha por hacerse un hueco entre el gran público La verdad que sí, que estos dos días Hemos podido ver aquí a cuatro grandes equipos Que entre los cuatro aglutinan parte de las jugadoras Que van a la selección sus 16 y sus 23 Yo creo que el público ha visto un gran espectáculo Y lo que es el fútbol sala femenino Que poco a poco se tiene que ir abriendo paso Porque las niñas la verdad que se lo merecen Atlético Torcal, Cádiz, San Juan Federópticos y Cajasur de Córdoba Reivindicaron el fútbol sala femenino Durante el fin de semana en Vaina A estas chicas hay que seguirlas muy de cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!